Amigos, de esta manera arranca la competencia de nominadas. Estamos viendo como tres competidoras del equipo rojo están enfrentándose en la tarde de hoy. De hecho, todos los nominados son rojos, a excepción de Kevin, el único amarillo en esta competencia. Es que la mayoría de los días se los ha estado llevando el equipo amarillo. Y vamos a ver entonces cómo se dan los resultados para este enfrentamiento de nominación femenina. En donde Ross está en el primer lugar. En el segundo lugar está peleado entre Lía y Catiana. Y vamos a ver entonces cómo se mueve esto. Interesante la competencia en donde, bueno, Ross es la competidora experimentada. Y en esta temporada, pues, los novatos y las novatas han demostrado que tienen capacidad para enfrentar a los competidores experimentados. ¿Será que Ross sale bien librada en esta competencia? Tiene primer lugar, pero está seguida muy de cerca. Tanto por Catiana como por Lía, que están ahí peleando ese segundo y tercer lugar. Recordemos que solamente primer y segundo lugar se salvan. El tercer lugar pasará a la fila de las amenazadas. Y tendrán que enfrentarse para tratar de mantenerse aún en el campo de batalla de calle 7 Panamá. Una prueba de resistencia. Porque por acá van a tener las chicas que dar varias pasadas. Y una prueba que come piernas. Tienen que levantar zigzagueando en esta parte del recorrido donde ya acaba Ross y Catiana de tomar el pañuelo. Lía también lo tiene. Van regresando. Luego, un táctico interesante. Un parrón que tienen que ir atravesando arriba, arriba a las chicas. Y, bueno, arriba abajo. Y acá Ross se mantiene todavía dando una siguiente campanada a la tercera. Para ella, Catiana da también su tercera campanada de esta competencia femenina denominada. Y Lía en la tercera posición hasta el momento. Importante también agarrar el ritmo a este tipo de competencias. Porque lo que se viene muy pronto será una etapa individual en donde ya no hay relevos. Y todas las competencias serán de esta misma manera. Todas las vueltas individuales para tratar de llegar lo más lejos posible en la temporada. Ross sigue marcando el paso. Avanza para dar su cuarta campanada. Catiana en el segundo lugar. Atención, esto será a seis campanadas. Le hacen falta dos más. A Ross y a Catiana. Lía se mantiene en la tercera posición, pero con complicaciones. Si quiere hacer algo, va a tener que meterle velocidad en este momento. Porque se le está alejando el primer y segundo lugar bastante. Y estaría en la posición complicada. Y de terminar así la competencia sería Lía. Bien pasaría a las amenazadas. Continúa Catiana. En el segundo lugar. Ross marcando el paso. A punto de dar ya su quinta campanada para salir por el último de los pañuelos. Campanada y sale. Por el último pañuelo, Ross. Demostrando que tiene toda la capacidad para llegar lejos también esta temporada. Pero interesante también lo que está haciendo Catiana. Que se mantiene en un segundo lugar. Que la salvaría también en esta competencia de nominadas. Gravecito. Saluda por allá. Está por acá avanzando ya Ross en búsqueda de esa campanada que le colocaría en el primer lugar. Lía acaba de empatar, pero a distancia. No le está favoreciendo para nada porque Ross da la campanada. Se queda con el primer lugar de la competencia. Segundo lugar entonces para Catiana que se mantiene muy cerca. Y Lía pasa a las amenazadas.